Crack Crack presenta Bienvenidos y bienvenidas a la Olimpiada de las Letras. Hoy comenzaremos con la letra A en la disciplina del levantamiento de pesas. La señorita Ana representando la letra A. Vamos Ana, muy bien Ana. Se inclina y saluda al público presente. La mamá A está muy feliz. Ahora tenemos a Boney representando la letra B. Boney tiembla un poco pero se equilibra cargando las pesas. Boney vamos representando la letra B. Saluda al público presente. Mamá B muy contenta. Continúa Carolina con el color rojo. Carolina representando la letra C. Carolina carga las pesas. Y hace el saludo correspondiente. Y mamá C feliz. El turno es para Danielito. Representando a la letra D. Ahí tambaleó un poco pero se pone en forma. Vamos Daniel y... Saluda y mamá D feliz. Terminando con la disciplina de las pesas viene la letra E. Nuestro querido Eric. Vemos a Eric como se esfuerza por cargar las pesas. Eric saluda y se despide. Mamá E orgullosa de Eric. Continuamos con la disciplina salto con obstáculos. Comienza Fernanda representando a la letra F. Saluda. Ahí vemos a mamá F. Le sigue Gloria representando la letra G. Saluda. Y mamá G aplaude. El siguiente competidor es Héctor representando a la letra H. Saluda. Mamá H feliz. El turno es para Isabel representando a la letra I. Saluda Isabel. Mamá I feliz. Cerrando esta disciplina. Juan representando a la letra J. Mamá J aplaude. Continuamos con la competencia. Ahora en la disciplina de el lanzamiento de la bala. Ahí vemos a Karen representando la letra K. Lanza I. Mamá K aplaude. Le sigue Linares representando a la letra L. Lanza. Mamá L aplaude feliz. Continúa Marino representando a la letra M. Lanza. Mamá M orgullosa. Y llega Nara representando a la letra L. Lanza. Mamá M contenta. Para finalizar esta disciplina viene Ñoño representando a la letra Ñ. Mamá Ñ feliz. Continuamos nuestra competencia con la disciplina salto alto. El competidor Oscar representando a la letra O. Saluda. Mamá O feliz. Y le sigue Pepito representando a la letra P. Saluda. Mamá P aplaude. Ahí vemos corriendo a Quino representando a la letra Q. Saluda. Mamá Q feliz. Continúa Robertico representando a la letra R. Saluda. Papá R aplaude. Cerrando esta disciplina viene Samuel representando a la letra S. Aplaude. Aplaude. Aplaude papá S. Continuamos con la disciplina de el lanzamiento de la jabalina. Nuestra primera competidora es Tatiana representando a la letra T. Mamá T feliz. Mamá T feliz. Continúa Úrsula representando a la letra U. Mamá U aplaude. Aplaude. Vemos en pantalla a Víctor quien lanza representando la letra V. Papá B aplaude. Finalizando esta disciplina tenemos a Xiomara representando a la letra X. Mamá X aplaude feliz. Cerramos la competencia de las olimpiadas con la disciplina de las barras. A continuación Yaima representando a la letra Y. Mamá Y muy feliz. Nuestra última participante es Zoila representando a la letra Z. Mamá Z orgullosa ha sido una competencia maravillosa. Felicidades a nuestros 27 participantes.